Atención, chicas. Miren, estoy sentada. No se empujen desde acá, esta parte, ¿sí? Para eso está el traje. Entonces pongan la manito más o menos por acá y así vayan. No se agarren de acá porque se pueden golpear. Está bien, claro. Los hombros, los hombros, sí. Esta parte es lo que quiero que cuiden. Por Viti. ¿Estamos de acuerdo, Madalena? Claro. ¿Estamos de acuerdo, Lourdes? Sí, mira, que ya cambiaron con sus miradas. ¡Vamos! Cualquier cosa no vamos a festejar el cumpleaños ahí o si no nos vamos a sus casas, a sus manos, a sus lazadas, ¿sí? A ver, pongan las manitos, chicas. Creo que están bien en el medio, ¿eh? Ahí es fiscal Santi, si me pude avisar. Si están en el medio, están bien, Matu. Esto va a ir a tu cuenta, Orul Primerti. ¡Vámonos! Atención, las chicas. ¿Vamos, chicas? En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Ahí fue! ¡Epa, epa, epa! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No, no, nadie salió, nadie! ¡Nourdes salió, Jogi! ¡Nourdes! ¿Cómo estaba para sacarla y saliste vos, mía? ¡A que se camina! Vos tuviste un error de cálculo, pillé. ¿Saliste? Salió, 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 salió un pie. Esta falló, mía, su cálculo. Vamos a poner otra vez el lado que estaba para que el conteo no le molestemos al... a los chicos de control. Pegó una vuelta, Lourdes, falló el cálculo y salió el piecito. Esto está uno a cero, ¿eh? A ver, nos ponemos ahí, están bien. Esto va a ir a tu cuenta ahora, Oscarcito. Bueno, vamos a arrancar en 3, 2, 1. ¡Vamos! A ver si se da el empate. Mira, 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 a ver. Salió, 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 quedamos chicas. Ahora sí hay un empate. Ahora sí es uno a uno también, ¿verdad? Hubo un negocio, Tom Prum. Ahí está, es el uno al uno. A ver, ahora va a ir todo el conteo de Carly. Atención, se preparan las chicas. En 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! Una de Sal, otra de Lambert City. Uno a uno, hasta por el momento. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Impresionante! Ya salimos. ¿Podemos? A ver. ¿Qué pasó? ¡Pelía, mía! No seas tan bruta, le dijo. Yo escuché. Espera, lo pesadísimo. Acomódate ahí también. ¡Fuerza! Bueno, pero vamos a pasar limpio. Si azul le saca rojo, va a ser empate y va a ser uno más, ¿sí? ¡Vámonos! Sí. Si saca rojo, azul, esto termina y tenemos ganador, ¿ok? Respiremos también las dos. Jugamos de vuelta. Pesa el traje, es cierto, ¿eh? ¡Sí! En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Ay, ay, ay! Ahí trancó, ahí trancó. Ya está, ya está, ya está, ya está. Venimos. Esto está hecho. Ah, mía, espera, vení, vení, vamos a despedirnos. Te vaya a bailar, Zumba. Vamos a jugar otro juego después. Vamos a hacer lo que sea para que caiga el pan después de nuestras vidas sin problema. Ahí tenemos ganadora, compañeros. ¡Vamos! ¡Mira, acá! ¡Mira, acá! Gracias por ver el video.